Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Estudio Arquino y continuamos con nuestros recorridos o vueltas en Nürburgring. Estamos tratando de entrenar y especializarnos en Nürburgring aquí en una Zeta Corsa. A ver cómo nos va como para ir mejorando, mejorando cada vez más y hacer buenas pruebas de carros. Así mismo pues volante que venga a venir mejorando y por haciendo unas buenas pruebas, ¿vale? Entonces hoy estamos con el BMW M3, ya habíamos hecho una prueba con este mismo pero del grupo A. Este es el M1330 estándar, entonces vamos a ver cómo nos va a dar, qué tiempo hacemos. El tiempo del BMW E1392 no estuvo bueno, estuvo prudente, muy prudente. Entonces vamos a ver si podemos exigir un poquitico más a este señor. ¿Listo? Entonces arranquemos. Escribimos una hora del día un poquito más soleada. La otra siento que estaba muy, muy oscura. Vamos a ver cómo nos va. Voy a exigir un poquito más pero tampoco voy a enloquecerme. Aún con 800 de resolución, tiene unas caídas importantes de FPS. Que ralentizan bastante la imagen. Sin embargo, no me altera mucho la precisión al momento de conducir. Es decir, se ralentizan un poquito. Pero sigue siendo preciso el movimiento. Como que es solo la imagen, no el juego. Que se pone eléctrico. Solo la imagen. El juego continúa obedeciendo las instrucciones que le estoy dando. Con el volante. Acaba de tocar frenar un poquito. Les había comentado que este volante, en este juego curiosamente. Es el mejor juego en el que se comporta el volante. Se comporta mejor que en todos. Tiene un sonidito macarísimo este carro. Es mucho más entretenido que el E92. Es un sonidito. Como un petardito. Puta, acá no era. Es acá. Sí, definitivamente hay que manejarlo con un poquitico más de sol. Nootrugrin es un circuito con mucho árbol. Y con poca luz. Da muchísima sombra. Sin embargo, al ser más clarito. También tengo... Mayores caídas de frames. Yo supongo que es precisamente porque al tener más luz. El juego se ve obligado a mostrarme más detalle del entorno. Tengo que aprenderme muy bien este circuito. La verdad estoy reaccionando a las curvas. No lo estoy haciendo... Memoria. Digamos que estoy reaccionando a los sectores. ¿Sí me van a entender? Reacciono al sector porque conozco el sector. Entonces sé que viene curva fuerte. Pero no reacciono a la curva de manera precisa. Por memoria de la curva. Sino simplemente sé que en ese sector es la parte más... Como de curvas más cerradas. Como de curvas más cerradas. Que ese sector es subiendo. Tiene una vaina y me saca... Les cuento que me saca el culo cada vez que freno. Pensé que no cojo la línea de carrera tampoco perfecta. Pensé que era un problema de línea de carrera. No, pero siento que si freno con mucha fuerza se va de culo. Esta parte sí le costó. Mira, ¿sí ven? Se me va de culo el carro, güeyón. No me había pasado ni con el... Grupo A, ni con el E92. No, le cuesta. Le cuesta bastante. Quiero aprender a coger este sector como lo cogen... Personas como Billy Cherokee o... O... O Saxo Gaming. Que cogen esta vaina toda, güeyón. Me encanta como cogen esas curvas... A lo que dé el acelerador, güeyón. Quiero aprender a manejar así, güey. En este circuito. Mi meta es poder llegar... Aquí en Assetto, primero llegar a los nueve minutos. Nueve minutos bajos. Pero la meta final es yo creo que estar dentro de unos... Me sentiría completamente feliz... Me sentiría completamente feliz... Estando dentro de unos siete minutos. La vuelta en Nürburgring. Me sentiría feliz, güeyón. Estando en los siete minutos. Ahí. No tengo la... No me afana llegar a los seis minutos... Como llegan ellos. En los siete minutos me sentiría contento. Acá no, porque este volante acá en este juego... El recorrido tanto del freno como del acelerador... Lo lee todo, güeyón. Tengo que mirar a ver si en Race Injection... Puedo configurar un poco mejor este volante. Porque es otro simulador. Un simulador de pocos requisitos. Que le puedo sacar mucho el bulo también. Pero siento que le falta un poquitico más de... De mejor configuración de este volante en ese juego. Cambio aquí en Assetto Corsa. Este volante se porta una chinga. Tengo que volverme a comprar otro volante. No les había contado que el Trost Master de la 360 se dañó. Definitivamente no. No lo pude solucionar. Le voy a dar como un buen recuerdo. Entonces tengo que comprarme un volante nuevo. Para la Xbox 360. Y la verdad, si les soy sincero. Quiero comprarme el original. De la 360 que tiene Ford Feedback. Y me parece bastante bueno. Aquí hizo una review hace... Hace no mucho. Y dijo que tenía una buena fuerza de Ford Feedback. Entonces... Voy a comprarme ese yo creo. Voy a ahorrar para comprarme ese volante. Y seguir con el adaptador para los juegos arcade. Que... Ahí funciona. Bueno... Recta principal. Vamos a ver que velocidad alcanza este doctor. Me exigió un poquito más que con el E92. Obviamente me falta mucha trayectoria. Pero me exigí más. Me exigí más que con el E92. Aceleré un poco más. Aceleré un poco más tarde. Entonces vamos a ver que tiempo hacemos. No creo que hagamos un tiempo tampoco muy diferente. Porque... Si se queda harto. Si se dieron cuenta se queda harto. Mire. No tiene una velocidad de punta muy alta tampoco. Esto tengo que abrirme y cogerlo más cerradito. Pero bueno ahí subo. Esta vaina de acá yo sé que ellos no frenan. Vamos a ver si no tengo que frenar. Voy a tratar de memorizar bien la línea de carrera correcta para este circuito. Pero excelente. Me sentí bien cómodo. Obviamente el carro es un poco más lento. Pero me sentí más cómodo en la forma en la que estoy abordando las curvas. Listo. Vamos a ir evolucionando. Vamos a ir mirando cómo nos va. Un carro muy hermoso. En rojo también se ve muy bonito. Me gusta muchísimo más en blanco. Pero pues ya lo habíamos hecho con el grupo A. Entonces me parece maravilloso. Listo. Nos vemos en un próximo video. Si te gusta el contenido de nuestro canal. Suscríbete y activa la campanita para estar pendiente de todas nuestras actualizaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Y visitar nuestra página web para contenido extra.